Yo no quiero a marihuana, porque anoche me pegó, parece no le gustó, una pesada jarana, saltaba como una rana, de un lado para otro lado, soy un hombre comprobado, francamente digo yo, yo no quiero a marihuana, porque anoche me pegó. Parece no le gustó, una pesada jarana, fue, ah, 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 con marihuana no voy, ahí saltaba como una rana, saltaba como una rana, fue, ah, 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 con marihuana no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy con juana, yo no voy, no voy. Ah, 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 con marihuana no voy, parece no le gustó, una pesada jarana, ah, 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 con marihuana no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy, pero mire con juana. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.